Este miércoles inició el conteo de 301 paquetes electorales en el Distrito 4, debido a las inconsistencias encontradas en las actas de escrutinio de las urnas. Por un lapso de tres días los consejeros de la Junta Distrital, junto con 200 representantes de partidos políticos y personal del IFE, llevarán a cabo el recuento de los votos, el cual empezará con la elección de la Presidencia de la República. Una vez arrancada la sesión permanente del Consejo por un lapso de 24 horas, se revisarán las boletas por cuatro grupos de trabajo, los cuales tienen la consigna de hacer este proceso bajo 10 puntos de acuerdo a las inconsistencias encontradas. Con imágenes de Jairo Javier para Imagen del Golfo y Bombibanco.